En 1964 aparece el libro de un sociólogo joven, Juan José Cebrelli, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, que encabeza las listas de best-seller, de ventas, porque toca todos los temas de la crisis que, bueno, hoy recordamos bajo distintos aspectos. Vos no eras peronista, ¿no? No, no, no. Pero en las ideas actuales mías sobre el peronismo están en otro libro, que también tuvo gran, porque se publicó en el 83, nada menos que cuando estaba la campaña, la primera campaña democrática que hubo, que es los deseos imaginarios del peronismo. Ahí están, porque Buenos Aires es un trabajo sociológico que habla un poco de todo, también del peronismo. Yo creo que el libro mío sobre el peronismo es los deseos imaginarios del peronismo. En otro momento clave, 83. Claro, nada menos. Nada menos, y poco antes de que el peronismo por primera vez fuera derrotado electoralmente. Ahora, Cebrelli, vos que has seguido tan de cerca todos estos años, indudablemente la figura política, como líder político de Perón, yo no sé si ha tenido reemplazo, ¿no? ¿Te parece que ha tenido reemplazo? No, 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 yo creo que no. Afortunadamente, yo estoy en contra de los liderazgos carismáticos, que son característicos de los fascismos y demás. Los grandes líderes han sido siempre, han jugado un papel que yo, desde mi perspectiva, soy contrario, ¿no? Son un obstáculo para la democracia. Pero yo creo que el peronismo no es la causa de los problemas argentinos, sino la consecuencia. Para estudiar un acontecimiento político o un personaje, siempre que hay, hay que ir a los orígenes. ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Por qué surge el peronismo en determinado momento? El origen es una crisis, profunda crisis económica y una profunda crisis política. La crisis económica provocada por el agotamiento, que esta crisis empieza muy concretamente, fin de la Segunda Guerra Mundial, una fecha. A partir de entonces hay una decadencia, al principio muy leve, porque veníamos de un apogeo tan grande que al principio es muy leve y después se va haciendo cada vez más acelerada hasta llegar a lo que hoy estamos. Pero la crisis es, después de la Segunda Guerra Mundial, el agotamiento del modelo agroexportador y la ruptura de esa asociación, que para algunos nefasta, con Inglaterra. Pronto Inglaterra pasa a segundo plano y con Estados Unidos nunca tuvimos buena relación. Entre otras cosas porque teníamos economías competitivas, en tanto que la economía con Inglaterra era complementaria. Pero yo me acuerdo, Sebrelli, perdón, yo me acuerdo que Perón mismo decía que no se podía caminar por los pasillos del Banco Central de la cantidad de lingotes de oro que había, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A los tres años, cuatro años, se podía caminar tranquilamente. La tiró por completo. Entonces, él ve... Esa es una crisis. Y la otra crisis es la crisis política. El sistema de partidos políticos nunca funcionó en la Argentina. Porque en 1916, el radicalismo dura cinco años, es decir, cuatro o cinco, 1916, 1930, cuatro años. Es decir, ¿y por qué ocurre esa crisis del sistema? Porque los conservadores, que eran los dos partidos, el radical y conservadores. Los conservadores, a pesar de que tenían un muy buen candidato, mucho mejor que Irigoyen, que era Lizando de la Torre, no lograron constituirse en un partido nacional. Pues recurren al golpe. Y en cuanto al radicalismo, esto me va a traer un disgusto con muchos de nuestros espectadores, pero yo siempre lo digo, no cumplió realmente con la expectativa de ser un gobierno democrático. Porque Irigoyen no lo era. Irigoyen fue el borrador del populismo. Era un líder carismático, él se jugaba con líderes carismáticos. No creía en los partidos, creía en los líderes, porque él nunca hablaba de partido radical, sino de unión cívica radical. Despreció profundamente al poder legislativo, nunca lo pisó, consideraba a los adversarios como enemigos. Es decir, toda una cantidad de aspectos del típico populismo estaban implícitos en Irigoyen. Entonces no fue realmente una... Después Alvear sí fue, Alvear fue un verdadero democrático. Es decir que fracasa el sistema de partidos. Pero fíjate, tan es así, Juan José, que cuando Perón vuelve en el 73, acordate lo que fue la llegada al aeropuerto de Ceiza, ¿no? Tenemos imágenes de archivo. Realmente una batalla campal entre gente que se suponía que compartía las mismas ideas. Ahí las tenemos. Ah, sí, sí, claro. El regreso del general Perón a la Argentina, más que nada de ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento y cinco, no he conseguido poderlo hacer. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras duro el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina? Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si la Argentina me ayuda, será mucho más fácil y más corta la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado ni me ha advertido, y es que usted partió a las ocho y veinticinco, y ahora es hasta en que murió Eva Perón. Eva Perón. ¿Por qué? Hemos recordado en ese momento, ya en homenaje a ellos hemos partido en ese momento. Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este 18, esperándole ansioso. Bueno, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos, ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderles saludar? Comenzaron los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha peronistas, peleando primero por un lugar próximo al palco de recepción, y después ya en una lucha a vida o muerte. ¡Gafinando! 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 El 12 de octubre de 1973, 18 años después de haber sido desplazado del poder, el general Perón asume la presidencia por tercera vez. Yo, Juan Romero Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos amplios evangelios, yo quiero desempeñar con lealtad y patriotismo en causa del presidente de la nación, y observar y hacer observar, pierde la constitución de la nación argentina. Si así no lo hicieron, Dios y la nación me lo dejaron. Claro, esta pelea, lógicamente, es consecuencia de la falta de un sistema de partidos, porque el populismo es la izquierda, es la derecha, es todo mezclado, y en un momento dado se divide y se pelean entre ellos, fue realmente una patanza. Por eso, volviendo a lo que yo estaba diciendo, que la crisis del sistema de partidos, que después termina con el primer golpe militar, el peronismo, Perón, da una, quiere dar, había que dar una respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Crear, realmente, solidificar un sistema de partidos. En lugar de eso, Perón, ¿qué hace? Que opone un sistema, no diré de una dictadura, pero de lo que yo siempre llamo cesarismo plebiscitado, que sería una dictadura elegida por el pueblo. Cosa que es muy común, es muy común. Hitler mismo subió, sin hacer ninguna comparación en cuanto a las personalidades, pero Hitler mismo subió con el 80% de los votos. Bueno, y la otra crisis, la otra crisis, crisis política, esa respuesta, una respuesta equivocada, que después llevó a años y años de caos y todavía no hemos salido de eso. No hay partidos. Hoy menos, hoy entraron en colapso. Y la segunda crisis, que era la crisis económica, que era el agotamiento del sistema agropecuario, que ha sido tan exitosa que de ahí viene el que no se podía caminar en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, y en el Banco Central. ¿Y cómo responde a ese...? Lo que había que hacer es un modelo, como hizo Canadá y como hizo Australia, que eran países muy parecidos a la Argentina, pero la Argentina estaba por encima, algo es inconcebible hoy. Ellos hicieron un modelo industrial y agrario, una conjunción de las dos cosas. En lugar de eso, Perón quiso, promocionó, inventó una pseudo-industria, una industria ficticia, porque tenía que vivir de los subsidios del Estado, porque no tenía ninguna capacidad exportadora, que era una industria destinada al fracaso. ¿Cómo se subsidiaba? Esa industria se subsidiaba con lo que daba el campo, al que se oponía, se combatía, se despreciaba. Las comparaciones con la actualidad son enormes. Y con saqueo al Banco Central, que empezó en la época de Perón, saqueo a las cajas de jubilación, que también empezó con Perón. Es decir, que en la actualidad no tiene nada de novedoso. Y fundamentalmente, con esa gran peste argentina, que es la inflación. La inflación no existía. La inflación empieza exactamente en 1950. Entre el 49 y el 50 ahí empieza la inflación. Y empieza la derrota, y se termina la fiesta peronista, porque como todos los sistemas inflacionarios, los primeros años son una verdadera fiesta. Todo el mundo tiene plata, gastan, los negocios funcionan, todo está fantástico. Después hay que pagar la fiesta. Dura, siempre dura alrededor de cuatro, todos los momentos de política inflacionaria, duran alrededor de cuatro o cinco años. Perón sube en el 45, en el 46, y la crisis empieza en el 50. Ahora, en el 50, Perón advierte que hay que cambiar el modelo económico, que es lo que después se llama populista. El modelo económico destina lo que lleva al déficit fiscal, a la inflación galopante, y al endeudamiento. Hay otra cosa que la gente no sabe. La primera vez que Argentina pidió un préstamo internacional, nada menos que a Estados Unidos, lo hizo Perón, con la famosa millón Sereijo. Entonces, ahí después de haber hablado durante años contra el imperialismo yanqui, Perón o Braden, terminan perfectamente, a tal punto terminan, amigos, que lo saca al balcón de la Casa Rosada, a nada menos que al hermano del presidente, Milton Eisenhower. Esas cosas, los peronistas actuales, los jóvenes peronistas lo ignoran porque no leen nada, y no lo vivieron, y los antiguos peronistas, que si lo saben todo esto, prefieren olvidarse o no decirlo. Es decir que acá tenemos un poco todo, todo esto se vuelve, se vuelve, ahora, este giro de 180 grados que hace Perón, en esta época, no lo dice, lo hace Perón, entre tanto, para contrabalancear, o para no perder el relato, el que es lo que le atrae a las masas, ese relato, contra la oligarquía, contra, además también se vuelve, cambia su, su, su combate al campo, y se amiga con el campo, hace ese, ese gran acto, vemos que son historias que se repiten, con los campesinos, historias que se repiten, historias que se repiten exactamente igual, yo, no puedo soportar, que un, que sea, que un peronista, se hable contra el kirchnerismo, no tienen derecho, no tienen autoridad, porque es lo mismo, exagerado, en algunos aspectos, en otros aspectos, es mejor, que, porque el mundo ha cambiado, no hay la dictadura que hubo, con el peronismo, por ejemplo, bueno, el kirchnerismo persigue a Clarín, pero Clarín sigue saliendo, y Perón, tomó, expropió la prensa, en 24 horas, eso no lo puede hacer, no lo puede hacer, Héctor ni Cristina, así que, pero es porque el mundo cambió, el mundo cambió, pero, Perón pudo hacer lo mismo que hacía en el 70, pero vos acabas, acabas de decir algo muy cierto, y es que los jóvenes no leen, y no leen nuestra historia, en muchos casos, por eso te agradecemos tanto, Zebrelli, haber venido esta noche, hemos tenido, este, las opiniones de, distintas miradas, sobre el justicialismo, hoy, 17 de octubre, pero, este, evidentemente, evidentemente, es parte de nuestra historia, y no ha habido reemplazos, en muchos aspectos, nuevamente, muchas gracias, Zebrelli, muchas gracias, chao.